Hola, somos tus amigas de Farmapronto Sachila y te invitamos para que nos visites a nuestra sucursal que está ubicada en la calle Coyolicalzin, número 1, barrio del exío. Te invitamos para que sigas la transmisión en vivo por Sachila en línea el próximo 29 de julio desde la zona arqueológica El Cerrito. Te invitamos.